el sombrerón nunca olvida usted me va a disculpar señor pero le aseguro que lo que le estoy por contarle es de buena voluntad y no crea que me quiero meter pero lo veo con su hermosa familia y se sabe que hace poco se han mudado al pueblo y su hija es muy bonita por cierto me recuerda enseguidita a mi niña selina así es que por todo esto he venido a hablarle don porque me parece que usted no debe haber oído del sombrerón no le digo en la ciudad de donde usted viene el sombrerón es menos que un cuento pero aquí don él puede quitarle la hija a uno como me pasó a mí con mi selina ella era una criatura hermosa con los ojos negros brillantes de vida y alegría y con una sonrisa que enamoraba al más pintado tenía el pelo largo azabache como su hija igualita don así era mi selina con su madre nos desvelábamos por verla siempre contenta y sana y estábamos atentos a las acechanzas de los lugareños del pueblo usted sabe cómo son los hombres muchos de ellos sin vergüenza alguna ni escrúpulos pero qué quiere que le diga don cómo se dieron las cosas finalmente quién sabe si no hubiera sido mejor que se fuera con el más despreciable de los delincuentes al menos así tendría donde ir a buscarla de hecho por aquel entonces mi selina tenía un pretendiente un muchacho llamado ricardo hijo de un rico hacendado de la región y aunque parecía muy correcto y serio yo lo miraba de reojo sabe es que nunca le he tenido confianza a la gente pudiente esa es la verdad así que hacía lo imposible por alejarlo de mi hija pero lejos de conseguirlo sólo desperté en ella esa rebeldía que tienen los jóvenes cuando se les obliga a hacer algo que no quieren hasta que un día imagine usted mi enfado cuando vine a descubrir que habían huido juntos los perseguí hasta encontrarlos y amenace de muerte al muchacho dios me perdone llevé a selina de vuelta a casa y ricardo nunca más volvió a aparecer entonces ocurrió lo que ocurrió una tarde aparecieron en la esquina de la casa cuatro mulas amarradas nadie sabía a quien podía pertenecer y todos estaban muy intrigados ya que esa cantidad de animales no se dejan por ahí sin razón hasta que pasaron por allí dos ancianas y una de ellas mencionó al sombrerón dijo que esas mulas debían ser de él y que eso sólo podía significar una desgracia esto me lo contaron señor yo no estuve presente volví a mi casa de trabajar de noche como siempre así que me enteré de lo de las mulas cuando ya fue demasiado tarde de todas maneras quién sabe si hubiera podido hacer algo por eso también que yo le advierto de esto por su hija para que no le pase lo mismo y usted pueda protegerla me entiende don después de la cena nos fuimos a dormir no había pasado ni media hora cuando escuchamos el tañido de una guitarra que llegaba de la calle alguien dueño de una voz maravillosa comenzó a cantar eres palomita blanca como la flor de limón si no me das tu palabra me moriré de pasión así decían las letras de esa maldita canción indignado me levanté de la cama ese ricardo parecía no haber entendido lo que le había dicho no sólo eso se atrevía a darle una serenata a mi hija en mis propias narices iba a abrir la ventana y lanzarle una catarata de insultos cuando observé aquella extraña escena que me hizo detenerme y contemplar en silencio quien tocaba una guitarra brillante como la plata haciendo vibrar la noche con su voz no era ricardo era un hombrecito que calzaba relucientes botas de piel adornadas con espuelas de oro aunque nada de esto era muy llamativo en comparación con su enorme sombrero tan desproporcionado era que visto desde mi ventana apenas alcanzaba a ver sus botas y una pequeña porción de sus pantalones negros se imaginará señor que semejante sombrero no me dejó dudas sobre la identidad del personaje pero lo que más me preocupó de todo ello fue ver a mi celina asomada al balcón contemplando extasiada al sombrerón desde esa jornada nefasta cada noche el sombrerón se acercaba a la ventana de selina a cantarle sus hermosas canciones y ella lo esperaba con ansias pues no podía resistirse al encanto de esa voz era tan poderoso su influjo que yo mismo era incapaz de hacer nada estaba como embrujado me entiende cada noche me preparaba para salir a su encuentro y echarlo de allí pero en cuanto lo escuchaba cantar me quedaba paralizado hasta que decidí que de nada servía esperar la noche si quería evitar que aquel extraño ser hechizar a mi hija debía hacer algo a la luz del día cuando le fuera imposible ejercer su poder así siguiendo el consejo de las ancianas del pueblo llevé a mi hija al convento de santa cecilia allí estaría a salvo me dijeron y el sombrerón nunca la encontraría pasaron los días el sombrerón no apareció por casa ni tampoco en los alrededores del convento pero algo nos llamó la atención selina había perdido el apetito y comenzó a languidecer suspiraba día y noche añorando aquel dulce cantar imagine don lo que es ver a una hija marchitarse de a poquito y no saber qué hacer su madre caía de rodillas ante ella y le pedía que se alimentara que se cuidara pero todo era en vano selina miraba a través de ella como si no existiera y es que realmente para ella no existía y a otra cosa que no fuera el sombrerón y su bello canto selina perdió la cordura y la salud una tarde gris vinieron del convento a anunciarnos lo peor de las pesadillas nuestro retoño nuestra amada hija se había ido para siempre devorada por la tristeza destrozados la llevamos a casa para velarla todo el pueblo vino a despedirla tan querida era de pronto un llanto desconsolado silencio los murmullos y conversaciones que llenaban el aire usted sabe don qué impresión causa el sollozo de un hombre porque el de una mujer o de un niño es cosa de todos los días pero el llanto de un hombre sólo ocurre cuando el dolor se ha hecho dueño y señor la multitud se abrió paso al sombrerón que desencajado por la angustia se encaminó hacia nuestra selina nadie ni siquiera yo se atrevió a interponerse en su camino acarició su largo cabello negro y luego con enorme delicadeza hizo con él una trenza y entonces tomó su guitarra y entre lágrimas le cantó una última canción estoy al mal tan hecho desde que mi amor perdí que el mal me parece bien y el bien es el mal para mí corazón de palo santo ramo de limón florido porque dejas en el olvido a quien te ha querido tanto al terminar la melodía se fue ya nunca lo volvimos a ver pero hay quienes dicen haberse lo cruzado en los caminos montado a caballo y llevando a selina a la grupa mientras otros nos han contado que cada aniversario de la muerte de mi niña lo han escuchado llorar junto a su tumba lo cierto es que de una forma u otra él se llevó a nuestra selina a un lugar del que ya no podemos rescatarla y por eso es que vine a hablarle señor tenía que advertirle que cuide a su hija porque el sombrerón nunca olvida a las mujeres de las que se ha enamorado y qué tal amigos cómo están espero que esta historia os haya gustado mucho y antes de despedirnos queremos enviar algunos saludos saludos para nuestra amiga israel serón salcedo ella nos dice saludos para mis hijos para isis y oliver ellos nos escuchan allá en hidalgo méxico un saludo cordial a toda la familia gracias por estar en cuentos de la choza un saludo para margarita carreón allá en puerto peñasco sonora y un saludo especial por sus cumpleaños para aurora chicas que el día de hoy está botando la casa por la ventana un feliz cumpleaños aurora pásalo muy bonito en compañía de toda tu familia saludos para nuestro amigo eugenio jiménez también saludos para vale che r en mala cañete perú saludos para gaby pérez un saludo también para nuestra amiga hortensia hernández y en especial para ginita que le gusta cuentos de la choza allá en francia saludos también para nuestra amiga maribel un tiberos allá en pichanaki chanchamayo junín perú allá también nos escuchan los pequeños álex albeiro coica un tiberos y estefano valentino coica un tiberos un saludo especial para estos pequeños saludar saludar también a nuestro amigo tortugueros de corazón rodríguez gracias por dejarnos tantos bonitos comentarios un saludo también para nuestra amiga maría mercado para ofelia molano sandoval y también un saludo para ángel de la cruz y a todos ustedes amigos que siempre nos dejan unos hermosos comentarios y también para toda la gente que siempre escucha cuentos de la choza gracias a todos dios me los bendiga hasta la próxima chau